Gracias, amado Yeryan, amables televidentes. Bueno, el fin de semana y la semana inició un poco convulsa, con mucha violencia. Aún me pregunto qué resultados están recogiendo las autoridades con el plan de seguridad desplegado aquí en San Martín. Necesario, pero sabemos que la improvisación no da resultados positivos. Para mí es una improvisación, porque no hemos tenido autoridades empeñadas y eso tengo que criticárselo a este gobierno, que debiera de tomar en cuenta los inventarios que tenemos sobre estos temas de violencia y de actos delincuenciales. Y le decía yo a un amigo que no quisiera hacer alusión de la forma en que lo he pensado y voy a hacer una pregunta, amado. Aquí opera una célula de sicarios en San Francisco. Parece ser, por los casos, con diferencia de semana. Habría que ver las motivaciones, porque indudablemente que el sicariato es un delito, bueno, no es un delito en sí, lo que es delito es el homicidio, es una acción, básicamente. Bueno, que se hace disparar por dinero. Tiene que, exacto, sí tiene que ver con ajustes de cuentas, pagos de deudas y ese tipo de cosas. Correcto. Y eso a mí me preocupa. Y yo sé que a la población lo tiene preocupado, que se estén registrando pistoleros haciendo y deshaciendo. Las autoridades tienen un departamento que, en principio, tú lo ves en descripción, DICRIN, ¿cómo es que se menciona? DICRIN es Dirección de Investigaciones Criminales. Exacto. De Investigaciones Criminales. Y parece ser que estas investigaciones criminales no operan en favor de la reducción o a ellos le están ganando la batalla. Una de dos. Pero nosotros exigimos que haya un mayor esfuerzo, empleo, para devolvernos en resultados a la sociedad un poco de tranquilidad. Que ellos mismos se interesen en desmitificar la imagen que se tiene de esos departamentos que la población entiende, ellos están implicados en muchos de estos casos y protegen a muchos de esos delincuentes que hacen tanto daño a la sociedad. Atención y ojo a eso, nuestra querida amiga gobernadora Xiomara Cortés. Al propio comandante policial, recién llegado aquí y los recibieron con unos actos atroz de disparar a mansalva y perdieron la vida a tres. Justamente ahí, días de tomar posesión. Y días que quizás decía que había un cierto control o estabilidad. Y pareciera que le respondieron de esa manera. Esperamos ver resultados, general, de su gestión y de su permanencia aquí. Porque cuando usted llegó yo dije que qué bueno que Cenas Rojas lo llevaran a otro lugar porque si era para estar haciendo nada aquí habrá mejor que no estuviera. Dirija con interés de dar resultados a esta población que lo tiene a usted como representante y verá que tendrá satisfacciones suyas y nosotros también. Pero póngale atención, pongamos atención, reunamos los esfuerzos. Todos los sectores deben estar unidos en pos de lo que se unió el Club San Martín hace dos semanas aquel viernes nueve para llamar la atención al mundo, al pueblo, a la sociedad dominicana de que aspiramos a vivir en un pueblo de trabajo, de paz y de oportunidad para el desarrollo. Eso es lo que aspiramos. Y le dejo esa inquietud a las autoridades, inquietud que se comparten muchos ciudadanos conmigo. Es tiempo de acción, es tiempo de poner la casa en orden y no permitamos que los desaprensivos, los antisociales, lo que no tienen en su comportamiento, interés en la paz, que no nos ganen. Para ello existe un Estado social democrático y de derecho. Entonces, conforme ese buen equipo de la mesa de seguridad que se reunieron a principio de estos hechos y den un informe a la población para saber dónde estamos, porque estamos recogiendo o nos están llevando la delantera todos esos hechos que nos están presentando los medios de comunicación a la población. Interésense en tener cumplimiento. En segundo tema y final, quiero referirme a la importancia de los gobiernos municipales en razón de esto que hablábamos de la Unión Deportiva que celebra 46 años. Y ciertamente que el deporte tiene datos fehacientes, certeros, reales, de que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, que coloca en condiciones de bienestar social a cualquier pueblo. En el deporte se recogen frutos. Se tienen hombres con propósito y mujeres con propósito. Se logra separar del resto de aquellos que tienen el ocio, que quizá con talento no se le ha explotado a plenitud y no se consigue la actividad deportiva como mecanismo de carrera para quien lo ejerce en un país como el nuestro, donde ni siquiera los atletas reciben una partecita que le permita, sin preocupación, tener que hacer actividades de trabajo forzosos y no tener el tiempo para dedicarlo a cultivar el deporte o a su disciplina. El ayuntamiento tiene un departamento de deporte y tiene un presupuesto en el cual tiene educación, género, salud y género. Y simplemente basta con que los dirigentes puedan organizarse organizarse en una directiva, como decía William en la ley 122, inscribirse en la Procuraduría como entidad sin fines de lucro y adquirir la incorporación que le permite tener vida jurídica, adquirir bienes y lo compromete a ejercer la actividad de forma organizada y de esa forma tiene acceso a los fondos a través de concurso en el ayuntamiento. En la forma que se lo explico, se entienda que es el mecanismo de participación del presupuesto municipal que tiene la ley y reconoce la ley. Pero hay una descomprensión, y yo se lo estoy explicando, a los dirigentes, a los deportistas, que se interesen y critican muchas veces que el ayuntamiento no les apoya. Obviamente que esto debe ser una especie de plan de un hombre como Sikyo, que ha sido un deportista, y fue el primer presidente de la Unión, quiero ofertarle esta idea para que haya un manejo transparente de los fondos y una distribución más equitativa en el deporte de San Francisco de Macorís. Por lo tanto, nosotros creemos en eso. acérquense al ayuntamiento, pero de forma organizada y registrada, para que tengan calidad para poder accesar a los fondos y el ayuntamiento no le podrá negar el acceso. Pero no pueden ir con una hojita hecha en una computadora. Yo soy dirigente, Francis Rodríguez y demás. Eso le dejo de tarea y estoy a la disposición tanto para el sector deportivo, para organizarlo, como para el ayuntamiento, para que se comprendan y poder producir bienes deportivos y municipales en San Francisco de Macorís. Muchas gracias.